21 y 09, escuchando esta noche Midnight París, medianoche en París, que aún no vi, pero prometo ver después de rendir. ¡Qué linda canción! Con esta canción damos la bienvenida a este espacio llamado Leo, luego existo, de columna de literatura con la señorita Viviana Valentín. Viviana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente aquí a nosotros, nos da la bienvenida a nosotros a tu espacio. Leo, luego existo, que cada vez nos sale mejor la pronunciación. Bueno, ya nos hacemos trabalenguas, ya estamos, pero nos faltó, tuvimos una ausencia ahí, que nos dejaste ahí, con el corazón herido, y bueno, ahora la vuelta viene con todo, es así. Sí, tuvimos un quiebre de casi dos semanas, tres semanas. Fue mucho, fue mucho. Sí, casi un mes. Bueno, se extrañó, se extrañó este formato diferente, la rutina diaria. Anovisual. Sí, sí. ¿Y qué nos habías preparado para esta columna? Bueno, habíamos preparado, ¿no?, algo relacionado a la Feria del Libro, ¿no? Claro, sí, habíamos preparado algo en relación a la feria cuando estaba vigente, o sea, todavía no había finalizado, y después, bueno, decidimos, a partir de esta idea de que ya teníamos de cierta manera el balance de la feria, o una aproximación al balance, continuar esa idea sumando cuáles fueron los resultados medianamente logrados. Queríamos arrancar con una idea de presentar de qué se trata la Feria del Libro, o cómo nace específicamente, porque de qué se trata lo conocemos, hemos sido, algunos más, menos, más regularmente, otros hemos dejado de ir hace un tiempo con cierta regularidad, por algunas cuestiones que ya conversaremos. Y bueno, la idea, cómo se plantea esta Feria del Libro, que es organizada a partir de la iniciativa de los lectores, porque nace ahí la idea de la Feria del Libro, a partir de las convocaciones, de las ideas y las propuestas desde el lector, porque en la Feria del Libro, el libro busca al lector. Claro. Es el momento para que se encuentren estas invitaciones a eventos culturales que están relacionados con la literatura y con otras disciplinas, porque acá el libro es el protagonista que abarca todo, abarca un montón de cuestiones, no solamente literarias. Y ya de por sí su nacimiento se dio en ferias, en las calles, en las plazas, a partir de distintas actividades en los años 70, en el año 75, y después se fue armando de manera mucho más institucionalizada, a partir de la fundación del libro, que es esta entidad sin fines de lucro, con todas las actividades que se fueron mencionando. Y a medida que va pasando, va tomando su forma particular. Claro, es la 45 edición de la Feria del Libro, que se realiza, en este caso, en la rural, en pleno Costa Salguero. Es verdad, es verdad. Sí, la 45, la número 45 fue la que se inició este año, que comenzó el día 20, no, estamos en fecha, 20... De abril, 21 de abril, ¿puede ser? Sí, de abril. Ya la encontraremos en la fecha. Pero fue bastante movilizadora esta Feria del Libro, fue bastante convocante, digo, mucha gente que fue por primera vez a esta Feria del Libro, yo he escuchado, porque, bueno, ha tenido varias características en especial. Bueno, en especial, creo que fue la feria que homenajeó los 100 años de nacimiento de Vita, en especial porque estaba llena de carteles de Vita, y hablamos un poco de esto también, afuera del aire, que hubo muchas editoriales que se hicieron eco de esto y, bueno, por una razón o por la otra, sea por comercio, sea por admiración, han sacado un libro con fotos o con, bueno, haciendo hincapié en alguna parte de su historia, ¿no?, de la vida de los 33 años que tuvo Vita al morir. Sí, sí, fue claramente una de las protagonistas de la Feria porque hubo muchas publicaciones, bueno, la segunda protagonista o la primera protagonista, sería discutible, pero fue importante la presencia debido al aniversario y todas las ediciones que aprovecharon para hacer su voz en este acto tan particular. Muy polémico a nivel político, muchas discusiones de esta Feria, precisamente debido a la presentación en el libro de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente, y bueno, ya conversaremos del tema también. ¿Recordás alguna otra feria que haya sido tan, así, esta palabra horrible, ¿no?, pero es politizada, así como, porque todo es política, pero que haya sido tan, tan, el foco por una cuestión política? Yo creo que no sé si tiene que ver tanto con la cuestión de que la feria fue politizada o los medios de comunicación la han catalogado, porque desde esta cuestión de que en la feria del libro surgen un montón de disciplinas filosóficas, políticas, psicológicas, no solamente del ámbito de la literatura, siempre hubo política o siempre hubo textos, siempre fue una convocatoria especial para la presentación de libros a nivel político o histórico. El tema fueron las polémicas, quizás, que se presentaron en relación a esta idea de si era una presentación de libro o era una campaña política. Claramente, el foco estuvo puesto ahí, en la crítica del que estuviera de acuerdo o no, gente que, así como vos mencionabas, gente que ha ido por primera vez, gente que ha decidido no ir más a la feria del libro a partir de la presentación del libro, sinceramente. Bueno, de hecho, periodistas que han dicho no hay que ir a cubrir más la feria del libro, que la nata fue muy explícito un día antes, tirando sus tweets de no hay que cubrir más la feria del libro, porque es una vergüenza lo que ha sucedido. Entonces, ya desde los medios masivos se plantó una política de si está bien o está mal. Pero esta cuestión de si es política o no, los libros de política están siempre. Claro, sí, sí. Las presentaciones también, o sea, siempre desde sus inicios. Bueno, no olvidemos que Lustó presentó un libro también de... Exactamente. Alguien lo habrá comprado, pero... Sí, de hecho, el libro de Martín Lustó también hizo una presentación abierta, hubo pantallas en la avenida, de la misma manera que sucedió con el libro de Cristina, y no tuvo la misma repercusión que fue la... Claro, de hecho, mucha gente no sabe, digo, de hecho, que Martín Lustó sacó un libro, nadie sabe de qué se trata, porque, bueno, seguramente nadie lo cubrió enteramente y ni lo ha difundido. Sí, sí. Así que... Axel Tichiloff, el exministro de Economía, también presentó el libro de la editorial Siglo XXI, que se tituló, ¿Y ahora qué? María Esperanza Casullo presentó, ¿Qué es el populismo? Claro. Pero no tuvieron la misma difusión que tuvo, sinceramente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando era un poco más chica, iba también quizás más seguido a la Feria del Libro, ¿no? Y también tenía mucha convocatoria, ¿no? El hecho de ir en cualquier fecha del tiempo en el que está, va mucha gente, ¿no? Digo, más allá de los libros o las presentaciones, este año fue en particular algo especial, ¿no? Pero, digo, en otros años también ha habido mucha convocatoria, ¿no? Sí, sí. No sé cómo habrá sido en sus orígenes. Claro. Bueno, la Feria del Libro es reconocida por prácticamente esta cuestión que también estaban mencionando afuera del aire de la firma de libros. Claro. Uno quizás va a ir a buscar a ese autor porque sabe que está este formato o esta tradición de la Feria del Libro. Borges ha publicado textos y hay escritores que mencionan el haber ido a esperar al autor porque era un habitué de la Feria y uno sabía que lo iba a encontrar ahí. Claro, bueno, es ese contacto cara a cara que por ahí de otra manera no se da, no se puede lograr, pero tengan en cuenta, digo, para futuras Ferias y para esta Feria en especial, que es muy tedioso esperar esas filas eternas para que te firmen un ejemplar y que en realidad el contacto es minúsculo porque, bueno, hay millones de personas esperando atrás tuyo que tienen las mismas ganas de hablar con ese autor que vos. Entonces también es una cosa de la cual uno tiene que agarrarse con mucha paciencia, ¿no? Y esperar, algo así. Claro, de hecho, aparte hay suspensiones o a mitad de la fila te pueden avisar que el autor ya no firma más libros porque está cansado, porque también está, generalmente hay una presentación, donde hay una conferencia, donde hay una charla previa, es decir, estamos hablando de horas frente al público y demás, y bueno, horas firmando también y llega un momento que puede que el autor se vaya en plena firma del libro y... Mirá, lo sabía. Sí, 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 me ha pasado. Yo me he estado mirando. Me ha sucedido. ¿Con quién te ha pasado? Me pasó con Martín Coan y también nos pasó algo similar con Alejandro Dolina porque él estaba resfriado, estaba muy cansado y se notaba que estaba cansado, pero él continuó con la firma y no la suspendió. Y estuvimos dos horas prácticamente haciendo la fila para que no firmara la novela. ¿Sabés que vi algo muy curioso, dato de color? Vi muchos chicos, muchos chicos esperando a autores jóvenes, ¿no? Eso me pareció muy raro y algo que me parece que es algo que está buenísimo, que ojalá se vuelva a repetir en otras ferias con otros autores y que los futuros autores literarios de ahora en más lo toman en práctica. Eran algunos autores que se sentaban y esperaban que venga esa firma del libro, pero se sentaban y invitaban a la persona que quería que le firme el libro a charlar. Ah, mirá. Había dos o tres autores que yo se saqué de foto a un muchacho porque me quedé enloquecido porque esperaba, venía la chica con la mamá y se quedó charlando un ratito, después que charlaban un ratito, sacaban la foto. No había la cantidad de gente que había para otros autores, pero el tipo se tomaba ese trabajo de hablar con cada uno porque creía que era importante, ¿no? Claro, claro, esa personalización tan especial. Hermoso. Bueno, como haces referencia, la movida juvenil fue un gran fuerte también de la feria del libro, la literatura infantil-juvenil es el boom de lo actual, ya hace un par de años que la literatura para adolescentes está haciendo mucho hincapié y está obteniendo muy buenos resultados a nivel comercial. Ya lo vemos desde Harry Potter hace más de 15 años y hoy en día la movida está desde el lado de los youtubers, se llaman booktubers, pasamos del formato digital de los influencers y demás al libro digital. Yo recuerdo haber ido a una que era de este chileno, no recuerdo en este momento el nombre, que la novela que publicaba, no era una novela, era un libro de youtubers y demás. que convocó al público en el escenario central y nos quedamos afuera ya horas antes de entrar, ya sabíamos que no íbamos a poder verlo. Bueno, y año a año se va repitiendo esta metodología de los chicos buscando a sus ídolos. Y esto que hablábamos anteriormente en uno de los primeros programas de las ediciones digitales, que hoy en día también están presentadas como nuevas formas o nuevos formatos frente al libro papel. Estuvo presente yo también, sí, sí. Es decir que hubo mucho público adolescente, en particular en esta feria, ¿no? Claro, claro. Claro, por esta cuestión de que el adolescente se encuentra con su ídolo. Es decir, es el momento donde puede... muchas figuras internacionales que se hacen presente. Ay, porque, bueno, el comercio se lo brinda. Sí, muchos, bueno, muchos están de e-books, como se dice así, de libros digitales. Una ausencia muy fuerte es también Cácema, que iba a venir, que vino el año pasado. Y dijiste, bueno, los internacionales, me quedé con eso. Claro. Bueno, Arturo Pérez Reverte fue uno de los grandes invitados, ahora con todo este tema de la Real Academia y el lenguaje inclusivo, está teniendo mucha repercusión en nuestro país, bueno, en Europa también siempre, porque es uno de los grandes cánones, es uno de los referentes más importantes. Y esta cosa del autor vivo siempre genera, porque tenemos como esa idea de que el autor está allá arriba y no existe y tener la presencia del autor enfrente es algo fuerte para los fanáticos de los libros, ¿no? Claro, que el autor está detrás de ese libro, esas palabras, ¿no? Claro, ese tener ese contacto, poder... un libro firmado ya es algo, es trascendental. Bueno, y la Feria del Libro es el lugar donde nos lo permite llevar a cabo ese cierre, quizás. Todo este espacio digital y telotecnológico estuvo presente. Otro de los fuertes empujes que viene teniendo la literatura hace un par de años es todo este movimiento en relación con el género, con el feminismo y las políticas de la diversidad de género. Y de hecho, Rita Segato, la antropóloga, fue la que estuvo a cargo del discurso inicial, donde dio su mensaje en relación con la literatura de género. El acto se había abierto el 25 de abril. El 25. Del 25 de abril al 13 de mayo fue. Construyamos nuestra propia desobediencia. No confundamos, por ejemplo, el Ni Una Menos con el Me Too. Y no nos enredemos en su tensión con el manifiesto de las intelectuales francesas. Cada movimiento y cada feminismo solo puede ser construido con los elementos de su propia historia. En la disputa entre el feminismo anglo y el francés, yo leo claves de dos historias de la conyugalidad, dos formas de la sexualidad y el amor, instaladas por civilizaciones líricas diferentes, como lo ha hecho ya notar desde hace tiempo Peter Gay. Y también Josefina Pimenta Lobato, una autora brasileña que ha escrito sobre el amor. Están en juego allí dos modelos de amor, el anglosajón y el francés. Nada tiene que ver con nosotros. En lo que al Ni Una Menos respecta, recordemos que existe sí una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Esa colonialidad suele traicionarnos y desorientarnos. El Me Too, con su raíz en el feminismo pilgrim norteamericano, se dirige y le hace señas a la paternidad del Estado, a un tercero como árbitro indispensable de las relaciones, a un abogado en la almohada, posiblemente como única herramienta en un mundo de individualismo a ultranza. Mientras el Ni Too le habla al Estado, el Ni Una Menos le habla a un nosotras y a un nosotros, le habla a una sociedad. Nuestro feminismo pertenece a un mundo en el que aún en las metrópolis blanqueadas la vincularidad es vital y debe ser conservada por el amparo que nos brinda y la felicidad que nos trae. Estamos escuchando, estuvimos escuchando el discurso inaugural de la feria a cargo de la antropóloga Rita Segato, donde tuvo una gran apelación a las situaciones de Ni Una Menos y de todo lo que hoy en día es el discurso al cual hay que prestarle muchísima atención y que la literatura no se queda fuera de eso. De hecho, así como decíamos que el boom de la literatura infanto-juvenil hoy en día está llegando, ya si bien es un movimiento que hace rato está desde los ámbitos académicos, desde la escuela, desde las universidades, llega al editorial, la literatura de género y la diversidad de género también es un movimiento que está haciéndose mucho desde las distintas disciplinas. Y la literatura es otro de los discursos que lo trabaja mucho. Bueno, más que interesante porque hubo muchas publicaciones de género, varias en el cual, bueno, uno a veces tiende a pensar que hay un cierto oportunismo a veces en algunas, porque, bueno, empapelaron de hecho muchísimo con una, no me acuerdo ahora de quién era el libro, pero me acuerdo que estaba por todos lados el libro. Pero sí hay otras publicaciones que fueron más que interesantes en el cual, bueno, hay un stand de diversidad de género también que las publicaciones eran alucinantes. No llegué nunca a alguna presentación, pero bueno, sé que convocaron muchísima gente y fueron más que interesantes. No sé este libro que digo en particular, que seguramente lo vieron por las estaciones de subte, por ahí, que está por todos lados. Que, bueno, uno a veces dice, bueno, hasta qué punto comunica y hasta qué punto, ¿no? Como todo, ¿no? Hubo muchos libros también de lo que hablábamos la semana pasada de... Bueno, hablábamos la semana pasada, no, la anterior columna, de lectura reparadora. Bueno, en este caso había lo que no es lectura reparadora, que es la lectura de autoayuda. Había muchos libros de autoayuda y la gente lo llevaba muchísimo. Ejemplo Pilar Sordo, ejemplo Bernardo Stamateas. Muchísimo, muchísimo la gente llevaba... Había un libro que superó todo el récord de ventas, pero después de ese libro venían estos pequeños librescos. Sí, el espacio de la diversidad de género se llamaba Orgullo y Prejuicio. Es un espacio muy fuerte de la diversidad sexual a cargo de la fundación del libro, ¿no? Más que interesante. Hizo mucho ruido. Y bueno, es interesante recoger toda esta respuesta. Bien, bueno, en relación a los números todavía no están claramente definidos. De hecho, los grupos editoriales, primero que no suelen informar cifras, no tienen la obligación, es el periodismo el que recoge los datos o la estadística, pero claramente se ha demostrado que la crisis ha llegado a la feria del libro. Es decir, así como surge de las disciplinas y de la sociedad, no está ajena a la crisis del país. Es un claro reflejo de lo que está pasando. Y después, bueno, claramente está esta cuestión de que el papel es a precio dólar y todo eso ya influye en las producciones, en las ediciones, la baja de las ventas y demás. Además, el cierre de librerías, si bien Buenos Aires es la ciudad de las librerías, hay muchos comercios que han cerrado. Por lo tanto, falta un montón de cuestiones, hacer referencia a un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía argentina. Bueno, justamente también lo que tiene la feria del libro, ¿no? Es que, por un lado, es un espacio donde, bueno, uno puede conocer a los autores, va en busca de ese libro, de ese tipo de literatura que a uno le gusta, pero también están estas cuestiones de los precios de los libros, ¿no? Más allá de que este año sea un año particular, digo, en otros años anteriores, siempre la particularidad es que los precios son más elevados, ¿no? Exacto. Exacto, porque, bueno, ellos también pagan un cierto precio por los stands y demás. Es una de las ferias más largas a nivel mundial. Duran muchísimos días, hay ferias que duran una semana, tres, cuatro días, y nosotros tenemos una feria de aproximadamente dos semanas. Y todo eso, claramente, tiene un costo bastante alto. La feria del libro, incluso, la fundación del libro buscó ciertos recursos, hubo dos días con entrada gratis, hubo un día donde se podía ingresar con la tarjeta SUBE. Claro. Es decir, buscaron de cierta manera la estrategia, pero bueno, claramente hay que ir con mucha cantidad de dinero. Los libros oscilaban entre los 600 y los 1000 pesos, aproximadamente. Sí. Hay algo que destacar en eso, ¿no? Había mucha disparidad entre, bueno, los salones de las grandes editoriales, que hay un salón que es para grandes editoriales, y el otro salón que tiene editoriales independientes, o de media producción, que la verdad que estaban bastante más vacíos. Los stands de las provincias, también con los libros de las provincias, que también estaban bastante tranquilos, hubo espectáculos, que, bueno, un poco llamaban a la gente. Pero los que más rompieron fueron los stands que tienen, bueno, editoriales internacionales, ¿no? Que obviamente que son, deben ser los que más convocaron y los que más gente llevaron, porque tenían más variedad de autores, más exposiciones. De hecho, creo que hay cierto favoritismo siempre con lo masivo y con lo comercial que con lo independiente, ¿no? Claro, sí, por esa cuestión de que conversábamos, de que uno por ahí tiene cierto fanatismo, pero también con el tiempo deja de ir un poco a estos eventos. Sí, dolió mucho ver eso, ver gente que por ahí llegó a una cierta hora de la feria y que ya por esos stands ya no caminaba nadie, ¿no? Claro. O había lugares recónditos donde había editoriales que uno no llegaba ni con la vista, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pongo de acuerdo con vos y digo, bueno, qué desigualdad que hay en torno, bueno, a las grandes editoriales, que uno las consigue en cualquier lado y a veces pierde de prestar atención en esas pequeñas editoriales que tienen a veces maravillas chiquititas ahí metidas. Sí, sí, o encuentra ejemplares que no sabe de la... desconoce la importancia. A mí me ha pasado de ir a comprar, de comprar textos sin saber que estaba comprando unas grandes ediciones y después que me resaltaran y yo decir, no sé, lo compré en la feria del libro. Claro. Desconociendo, este... Pero hubo una desigualdad muy grande que tiene que ver con, bueno, con los precios de la gente que tenía un mango y iba y lo compraba en Sudamérica. Claro, sí, sí, sí. O en esas editoriales, es real lo que decís. Sí, sí. Y que estaban estos precios, realmente. Sí, sí, oscilaban en ese precio. La otra, La Revolución de las Hijas, es la novela de Luciana Péquer, de Editorial Pai 2, que también hizo mucho ruido en cuanto a la literatura de género. Era el texto que quería mencionar. Y, bueno, vamos al texto estrella, que fue, sinceramente, que generó mucha polémica desde sus días previos. Ya hubo mucha discusión en relación a si era la presentación del libro o era una campaña política, con todo este movimiento que se generó previamente, los pro y los contra, pero no podemos negar que fue un evento trascendental, que, de hecho, el texto, que a todos nos habrá llegado, todos debemos tenerlo cerca, yo todavía no lo leí. Claro, no lo leí. Prometo leerlo, pero todavía no lo leí. Pero sí, generó mucho movimiento y demasiadas polémicas en relación a la presentación de, sinceramente, el texto de Cristina Fernández de Kirchner y que encabezó la lista de los vendidos. Va, si no me equivoco, por la sexta edición. Hace dos semanas iba por la sexta edición de... Me parece que la pasó porque... Bueno, la Feria del Libro, sobre todo Sudamérica, si bien otras editoriales también lo vendían, otras editoriales, no otras tiendas de libros, por decirlo así, lo vendían. Sudamérica era impresionante como bajaba los pilones y los volvía a subir. Hay gente que se llama... Es una curiosidad, de hecho, fue un estudio antropológico sacando de lado el partidismo. A mí me habían dicho, mirá, estos libros en realidad los ven, los regalan. Yo me fui a mirar, bueno, a ver cuánta gente lo llevaba y la verdad que... Gente llevaba hasta cinco ejemplares, seis ejemplares, para el tío, para la mamá, para... Sí. Fue una cosa que creo que no sé si tiene algún asidero, pero fue impresionante, tanto para la gente... Es más, de hecho, hay gente que obviamente estaba en contra de ese libro y de hecho yo lo... Consultando, preguntando, los encontré leyéndolo. Entonces, me dijeron, no solamente por curiosidad, vengo y lo leo, pero no lo voy a comprar porque no estoy a favor, pero sí, fue... Bueno, había mucha gente que estaba en ese cuadradito que tenía el pilón azul, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, bueno, por esta cuestión de que aunque sea el que esté a favor, el que esté en contra, lo lee por la misma curiosidad. Sí. Es decir, no se escapa el libro, no se nos va a escapar, no nos podemos escapar del libro, que creo que es importante. Y bueno, todas estas polémicas que hicieron, a ver, en cuanto a quienes estaban invitados, cómo iba a ser el evento, todas las cuestiones de seguridad que la Fundación del Libro tuvo que tener en cuenta previamente, para que no se generaran conflictos, hubo un conflicto el fin de semana anterior con uno de los youtubers, estos que estábamos mencionando anteriormente, con la firma de libros, porque se tuvo que suspender, después la autora, creo que fue una autora, decidió continuar, porque había gente que ya tenía su ticket asignado, se crearon unos ciertos disturbios en uno de los pabellones, y bueno, la Fundación tuvo que salir a dar un comunicado. Previamente, al evento de la presentación del libro, sinceramente, la Fundación del Libro publicó sus comunicados en relación con las cuestiones de seguridad. Claro. Que bueno, que ya también era un evento para cierta cantidad de personas, que se podía ingresar solamente con la documentación indicada, y que aquel que quisiera presenciar la charla o la conferencia iba a poder hacerlo desde los distintos lugares del predio, e incluso en la avenida, porque se iban a colocar las pantallas, bueno, se colocaron las pantallas que transmitían, y además, bueno, la transmisión a partir de las redes y todo lo que vimos. Claro. ¿Tenías otro audio por ahí para pasar? No. Sí, bueno, más que nada era esa cuestión de los datos que todavía no están claramente determinados, pero que no es demasiado alentador el panorama del producto de esta feria, que tiene que ver, creo, y con mucha seguridad, que es un reflejo de lo que socialmente pasa. Pero más allá de eso, tenemos que entender que es un evento cultural muy importante, y siempre los eventos culturales son una invitación a aquel que no lo conoce a participar de ellos, aunque sea una vez, y bueno, el último audio que íbamos a escuchar es una de las conferencias de Alejandro Adolina, en la presentación de uno de sus textos, acompañado del licenciado Gabriel Rolón, donde habla un poco de lo que es la feria del libro para el lector o para la sociedad. Muchas gracias, gracias Rolón, un gusto estar una vez más después de bastante tiempo con usted en un escenario. No puedo evitar que la voz se me ponga un poco zumbona. Disculpe si en algún momento empiezo a burlarme de usted, pero eso yo lo tenía en el contrato. Sí, ya sé, yo lo firmé también. En el contrato de cada radio pedía que yo me burlara de usted continuamente. Le agradezco mucho sus palabras de amigo. Y, si quiere, comencemos con esta presentación. Es raro, una presentación de libros. Es una cosa extraña, usted que ha presentado no solo muchos libros, sino muchas veces cada uno de ellos. Sí, a veces, a veces, uno presenta un libro en más de una oportunidad. Eso es raro. Es rarísimo. Es como que le presenten varias veces de la misma mina, ¿no? Sí, claro. Encantado, Raúl. Encantado, Raúl. Sí. Bien. No importa. Pero bueno, ¿qué opinión tiene usted? Antes no había. Lo primero que hay que decir es que antes no había presentaciones de libros. La antigüedad clásica que yo sepa no tenía. Cuando se presenta un libro, se supone que el libro todavía no salió, o que recién salió, que casi nadie lo conoce. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar sobre algo que nadie ha leído? Si hiciéramos un simposio acerca del Martín Fierro, bueno, se supone que todos hemos leído el Martín Fierro, entonces, empieza un simposio con opiniones... Sí, discachescas. No, opiniones complejas, por ejemplo, ay, a mí me gusta esta parte. No la entendí de tan compleja. Pero aquí, que nadie ha leído el libro, todos están oyendo hablar de una cosa que todavía no ha nacido. Eso es raro. Yo antes, cuando era chico, me creía que en las presentaciones de los libros venía el autor y lo leía. ¿Entero? ¡Entero! Se sentaba acá y empezaba. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Y así hasta el final. Seis días después... Tendría que ser así, ¿o no? No, no, ¿para qué? Pero... Bueno... Y escuchábamos ahí a la presentación de... Bueno, un poco como el contexto del cierre de tu columna, ¿no? Claro, un contexto de rescatar lo que debe ser lo que es la magia de la fe del libro, lo que uno se va a encontrar que supone que sabe que es la venta de libros, pero bueno, esas cosas que aparecen ahí en el medio y que él las cuenta de manera magistral, como todo lo que hace. Como todo lo que relata. Te agradecemos mucho, Viviana, por esta columna de... Pienso... No. Leo. Ahí está. Leo, Leo. Leo, Leo. Muy reveladora el pantallón sobre la crítica ante la fe del libro, muy rica, muy fructífera. Bueno, gracias a ustedes por recibirme de nuevo acá, en esta casa. jajaja. Gracias.